Hola chicas, como veis en el vídeo de hoy os traigo una nueva compra semanal de Mercadona la compra que hemos hecho para esta semana y paso a enseñaros primero el congelado porque aquí en Valencia está haciendo una calor de locos y la verdad que estoy que me derrito entera, imaginaos la comida bueno pues mira chicas, en primer lugar me he cogido dos bolsitas de ñoquis que la verdad que aquí en casa nos gustan mucho, es algo rápido y la verdad que bastante sano lleva pollo y verduras y trae 600 gramos, se hace 6 minutos a la sartén en la airfryer nunca lo he probado, ni en el horno tampoco pero me imagino que también, bueno aquí pone horno microondas así que sí, muy bien os iré dejando los precios por aquí arriba, ya os digo esto para una comida o una cena nos encantan muchísimo además se nos habían acabado las patatas fritas entonces hemos cogido también estas de aquí que son unas nuevas que han salido que son aptas para airfryer, freidora y horno nos ponen de la marca Languestone, la verdad que no las conocía pero están muy buenas, vienen con piel chicas, os las recomendamos bastante y ya os digo, bastante saludables, sin aceite tal cual indica aquí a 180 grados el airfryer, 12 minutos, súper bueno y bueno por si no os lo había dicho hemos cogido dos dos también del relleno este para fajitas que nos gusta mucho lleva pollo, pimientos y cebolla, se hace 6 minutos a la sartén y viene con una bolsa de sazonador, echamos un poquito de AOV en la sartén lo pasamos vuelta y vuelta y con las fajitas que ahora también os voy a enseñar salen muy buenos y para una noche esto te salva muchísimo y más nosotros que os digo que no paramos y necesitamos cenas ricas y saludables para eso que tenemos esto, a nosotros la verdad chicas nos gusta mucho tal cual congelado lo he hecho a la sartén y es que sale delicioso además se ha cambiado porque antes el pollo venía como más plasticucho y este viene pollo pollo que nos gusta bastante, ya os digo, 300 gramos, dos bolsitas vale, continúo con esta bolsita de bravas de aquí, también hemos cogido dos bolsas son 750 gramos y bueno bravas, lo mismo chicas patatas saludables que la verdad que la ingredientación que trae es patata al 94% arnada, arroz, almidón de patata, dextrina, sal, especias, aceite de girasolos está súper bien, dos bolsitas para acompañar a una carne, para acompañar a alguna verdura bravas, 4 o 5 minutos en la sartén, 10 minutos al horno, pone ahí y luego bueno, pues nosotras las hacemos en la airfryer y la verdad que salen súper buenas y también es otro recomendadísimo de Mercadona vale, jamocitos de pollo salen por aquí, jamocitos de pollo congelados vienen un kilo, vale chicas, caucan noviembre de 2024 así que súper bien, esto nos salva la vida, no sabéis cuánto, lo que os digo, una cena, una comida rápida los sazonamos con los sazonadores que ya os dije que tengo de Just Spice, que me encantan no colaboro con ellos, vale, o sea, les estoy haciendo publicidad completamente gratuita pero es que me encantan, pimentón dulce, páprica, pimentón negro, lo que sea lo sazonamos, un poquito de aceite, lo echamos en una bolsa de estas aptas para el horno con unas patatas de verdura cortadas y súper bueno, chicas, súper bueno y súper recomendable bueno, de pizzas para un caprichito rápido el fin de semana hemos cogido dos, esta me la recomendó mi madre dice que en casa les gustó bastante, en casa se la probaron mi padre, mi hermano y ella y se ve que les gustó mucho, me la recomendó y pues bueno, me la he comprado es esta de aquí, americana de cheddar pone por aquí y es de estas de las que llevan el borde relleno vale, lleva patatas, lleva bacon o sea, vamos, cero saludables, chicas pero ya os digo, para un caprichito además lo fabrica Casa Tarradellas está muy bien y por el precio nos ha parecido bueno y luego otra que hemos cogido para probar también de Casa de Tarradellas esta de aquí, de chorizo que también tiene muy buena pinta y lo mismo, para un finde, para cualquier cosita pues tienes una pizza una bolsita de fritura de pescado que nos gusta mucho asarla en la sartén o en la plancha la hacemos, le echamos un poquito de harina a huevo la hacemos así como un doble empanado porque se supone que ya vienen empanadas y sale muy buena para hacer en un bocadillo para una fideuá, la fideuá, chicas para las que no seáis de aquí de la zona es una especie de pasta en la que se introducen, pues bueno frituras tipo de pescado un caldo de pescado y pues haces como, pues eso como una fideuá, que no sé cómo explicaros como si fuese una sopa de pescado está buenísimo, además viene limpio no te encuentras nada ninguna cáscara de concha ninguna piel de gamba o sea, está súper, súper bueno y ya os digo 600 gramos 3-4 minutos en la sartén nos indica muy saludable súper saludable como veis es que hemos comprado muchas patatas porque se nos habían acabado otras que nos gustan mucho para acompañar pechugas hamburguesas y demás son estas de aquí gajo rústicas que vienen especiadas son como las deluxe de McDonald's 4 minutos en sartén o 20, 18, 20 minutos en el horno igualmente nosotras en el fryer 200 grados sobre 10, 15 minutos y las tenemos así tal cual vienen congeladas hemos cogido dos paquetes de 750 gramos y tampoco podía faltar como os enseñé el mes pasado esta carne de aquí de kebab, de pollo que viene especiada lo mismo te he sacado un apuro está riquísimo tampoco es que sea muy saludable pero bueno 5-6 minutos en la sartén con un poco de ahove y sale súper bueno dos bolsitas hemos cogido de estas también con las tortillitas de estas de trigo de avena que compramos que son las mismas que utilizamos para las fajitas o mismamente pan de pita como sale ahí lo abres y lo introduces súper bueno súper saludable y un indispensable ahora para nosotros aquí en verano es estos sobrecitos de mixes de frutos este es de frutos rojos trae 300 gramos y lo utilizamos para hacer smoothies para añadir a los postres a los yogures y tal cual congelados los comemos están riquísimos para hacer polos caseros es que ya os digo chicas los ingredientes son súper buenos fresas, moras grosellas negras rojas frambuesas y arándanos o sea es que está súper bien y súper recomendado para verano si no lo habéis probado lo recomiendo ya os digo dos bolsitas de 300 gramos cada una de esta de aquí que es de frutos rojos y dos bolsitas también de esta de aquí que es de fresas enteras congeladas 300 gramos son fresas la verdad que un tamaño medio ni muy grandes ni muy pequeñas así que para lo que la queremos nosotros y ahora ya fuera de lo congelado os voy a ir enseñándolo fresco así tal cual enseño voy guardándolo en la nevera hemos cogido dos bolsitas de cuatro quesos de aquí de queso rallado pues para pastas para pizzas para canelones para cualquier cosa chicas que hagamos el queso rallado no nos puede faltar es cuatro quesos lleva en mental cheddar, gouda y queso curado está riquísimo y desde luego que os lo recomendamos son 180 gramos queso abartí cremoso este de aquí nos dicen que vienen 12 lonchas vale y nada es queso abartí queso abartí en lonchas como podéis ver nos gusta mucho es nuestro queso favorito para hamburguesas para sándwich lo mismo para algún desayuno que queremos hacer pavo y queso o jamón de york y queso pues le echamos queso abartí que está bien y pues cuando no me apetece el de abartí muchas veces también me apetece el fundido este de aquí que parece plástico pero bueno realmente es que me encanta vale vienen 10 lonchas y nada sale muy bien de precio es de la línea entre pinares y súper rico también os lo recomiendo pero bueno este no es tan saludable como el otro bacon dos paquetitos bueno estos que vienen de casa de Tarradellas es bacon en cintas ideal para pastas para hacer pizzas para hacer alguna tortilla con bacon revuelto pues para cualquier cosa chicas 200 gramos trae y esta vez nos hemos cogido solo el bacon famosísimo de Oscar Mayer que nos gusta mucho hacerlo al air fryer o a la plancha sin aceite tal cual vale 10-15 minutos lo echamos y para hamburguesas pues para algún sándwich de pechuga pues lo tenemos ahí también para un finde nos salva mucho además este está riquísimo eh chicas os lo recomiendo un montón son 150 gramos más queso que como se nos había agotado pues lo mismo ideal para recetas para burgers para sándwich lo mismo este de aquí en concreto es cheddar creo eh sí tiene que ser cheddar porque es naranja así que yo creo que tiene que ser cheddar 14 unidades y vienen en bolsitas de estas que son divisibles y es súper rico también muy rico de postres para los desayunos o meriendas hemos cogido 0% azúcares añadidos y 0% materia grasa de piña y coco este yogur bebible de aquí que está riquísimo chicas trae un litro bueno no 964 mililitros ahí pone un kilogramo podéis ver sale muy bien de precio está riquísimo muy cremoso no viene con trozos ideal ideal para lo que os digo un desayuno una merienda saludable y para postres sí que sí hemos cogido estos 8 yogures de aquí que creo que son de los que llevan trocitos de frutas a mí antes no me gustaban pero ahora la verdad que me gustan mucho vienen 2 de manzana 2 de mango 2 de piña y 2 de fresa y por el precio también bueno continúo enseñándoos este yogur natural de protes 10 gramos de proteínas 52 kilocalorías por 100 gramos 0% materia grasa es la primera vez que lo probamos y lo quiero chicas para probar una receta que he visto súper súper viral por aquí por youtube y es de las fresas congeladas mezcladas con el yogur para hacer polos yo la verdad que la hacía con leche de amena y me salía muy bueno os probaré con esto y nada ya veremos a ver que tal viene con la tapita y todo pero tiene muy buena gelatina que ahora aquí en verano en valencia con esta calor que tenemos abrasiva nos viene muy bien para por la noche un picoteo vale cuando estamos viendo una peli pues en vez de palomitas pues gelatina vale gelatina 0% azúcar sabor fresa está muy buena nos atrae una caloría la unidad está súper bien vale ya podéis ver ahí que está riquísima chicas os digo me encanta y a mi chico igual es que a él en esta bolsa por último nos encontramos también estos trozos de calabaza calabaza 2,2 euros pon aquí 2,2 euros hasta el 29 tenemos para gastarla y yo la utilizo pues especialmente para cremas muchas veces también se la aso a mi chico para que pues la tome en algún postre en alguna merienda porque es bastante saludable y está rico está muy dulcita ahora para verano está bien luego la metes en la nevera y fresquita a él es que le flipa pero bueno sí que es verdad que cuando la aso la suelo hacer más lo que es la verdura como tal o la fruta no así pero sí que es verdad que así también muchas veces la hemos gastado y a él ha gustado un chorretito de miel por encima y oye a él le gusta mucho yo en especial lo que os digo la utilizo bueno continuamos con la otra bolsa sale por aquí un pan vale en rebanadas este es el pan tradicional yo lo utilizo por las mañanas para hacerme tostadas con aove y luego me he hecho un batido de los que os he enseñado tipo pues el de coco y piña o algún zumo de naranja natural que me exprima aquí en casa con las naranjas que me traen y eso es lo que es que me encantan naranjas valencianas chicas lo mejor que puede pasar en la vida y ya os digo es súper rico para un desayuno o para unas tostadas con aguacate con tomate para cualquier cosa pan la verdad que nosotros somos mucho de comer fruta pero este mes en especial hemos comprado mucha más ahora que está dentro el verano fresquita entra súper bien ya os digo hemos cogido este pack de pera conferencia la básica de siempre 2,58 euros nos ha costado y está muy buena vale chicas esta trae 1,29 kilogramos y también por probar este año a ver que tal están esta bandejita de melocotones amarillos pulpa amarilla de origen de Murcia vale se traen de Murcia y este trae 0,8 kilogramos 2,63 euros vale ahí podéis ver que vienen 6 y pues ya os contaré que tal chicas si los habéis probado por aquí chicas también hemos pedido medio melón que no pone ni el kilo ni pone nada no sé raro ni el importe pero bueno igualmente os lo dejaré aquí arriba como siempre melón riquísimo ahora para un postre tanto en comida como en cena súper bueno veranito entra por aquí en esta bolsita pues nos encontramos con dos calabacines chicas mirad os lo enseño pero ya sabemos como es un calabacín no hace falta tampoco que me ponga yo aquí a enseñar mucho y lo mismo pues para cremas para hacerlo asado para hacerlo en pastas para hacerlo tipo bastones como si fuese patata frita con una máquina de estas de los que la hacen tipo espaguetis y hacerte unos espaguetis súper saludables de calabacín súper bien pues por aquí también en otra bolsa dos berenjenas para lo mismo para hacer patatas tipo saludables de berenjena para hacer cremas para asarlas y comerlas tal cual con un poquito de ajo que nos gusta mucho y ahobe salen súper buenas en el horno pues bueno dos berenjenas bueno en esta bolsita de aquí chicas 12 bananas súper buenas lo mismo para hacer totitas de avena y banana para congelarlas y hacer batidos cremosos con yogur tipo el de protest súper buenas bananas no pueden faltar ni en verano ni en invierno una malla de limones pues lo típico para cuando hacemos paella en casa para hacer limonada que también los he cogido en especial para cuando hacemos limonadas ahora en veranito estos traen chicas un kilo creo que es sí mil gramos de frutas poveda no sé es esta marquita de aquí si los habéis probado contadme pero vamos huele súper bien tienen muy buena esta vez no sé por qué no he encontrado la fresa ácida creo que era evelina que nos gustó mucho el mes pasado no sé si recordáis que os lo enseñé pues bueno esta vez hemos cogido estas un kilo y medio 2,99 y son las crimson no manzana fresca crujiente y dulce con punto ácido vale bueno pues también son ácidas pero bueno ya veremos lo mismo para hacerlas asadas como fruta súper rico tanto en verano chicas como en invierno no sé ciruela roja una bolsita de estas o una una cajita no sé cómo llamarlo una bandeja de ciruela roja pulpa roja 1,87 euros medio kilo vale o sea de origen España black splendor es la variedad súper ricas ya veremos qué tal tiene buena pinta lo mismo no hemos probado este año qué tal las ciruelas si las habéis probado comentadme y una una bandejita también de nectarina pulpa amarilla carmina origen murcia o sea estamos viendo que hay muchas cositas de murcia 0,8 kilogramos 2,18 euros lo mismo si las habéis probado comentadme qué tal vienen 6 unidades estoy viendo tiene muy buena seguimos con otra bolsa chicas si sale esta peanut butter una crema de cacahuetes esta es la crunchy que es la que lleva trocitos de cacahuete 100% cacahuete de hecho si leemos los ingredientes nos dicen que son cacahuetes al 100% o sea no lleva ningún conservante ningún colorante nada medio kilo y por el precio está riquísimo para acompañar con la fruta para unas tostadas y una merienda fitness súper rico yo os lo recomiendo mucho aquí en casa nos gusta mucho y fresquita es que está que de verdad chicas son las dos vale del mediodía tengo un hambre que me estoy muriendo y de ver la comida estoy saliendo salen por aquí dos sobrecitos de estos de fideos sabor ternera vale que los probamos y nos gustó mucho también para una cena rápida un capricho echas cuatro minutos agua hirviendo lo dejas actuar y ya pues lo comes en especial para una cena nos gustó os lo recomendamos aunque no sea un producto súper saludable pero no está mal para algo una bolsita de pistachos tostado de sal 250 gramos y esto pues lo mismo para una merienda al trabajo tanto mi chico como yo lo llevamos te pones en un tupper un poquito de fruta y en el otro un poquito de frutos secos si quieres mantener la línea ahora en verano pues viene ideal para no llevarte un bollicao con un cholec no llevarte un donut pues intentamos de normal evitar eso que prácticamente casi nunca lo hacemos ahora sí que es verdad que yo antes lo hacía mucho pero ahora pues bueno este año me he propuesto ya que me he apuntado al gimnasio ser un poquito más fitness y comprar dentro de lo que cabe comida un poquito más saludable a lo que yo normalmente estaba acostumbrada vale a lo que yo he comido de normal toda la vida en mi casa y bueno pues eso chicas pistachos no sé por qué me voy siempre del tema maíz dulce que a mi chico no le gusta nada pero a mí me encanta para ensaladas de pasta para ensaladas para macarrones para espaguetis yo le echo el maíz a todo me encanta chicas vienen tres latitas de maíz dulce no sé voy a ver 225 gramos en total cada tarrina son 75 gramos sale súper bueno y seis latitas de atún claro al natural no este es en aceite de girasol nos gusta sí que es verdad que a mi chico le gusta más al natural pero es que yo lo encuentro muy seco así que siempre me gusta más o el de aceite de oliva o el de girasol y lo mismo chicas atún pues para tostadas para hacerte atún con pan y unas olivas unas aceitunas vale pues eso es que el atún no puede faltar ya os digo 80 gramos me imagino que 80 gramos traerá cada sí trae 80 gramos cada lata así que sale muy bueno este atún si no lo habéis probado probarlo porque os va a gustar y esta semana me he cogido tres packs de bricks de zumos para llevarlos al trabajo lo que os digo para meriendas para algún desayuno rápido me he cogido estos seis de aquí que son estos son para mí vale porque mi chico no los toma son sin azúcares añadidos de naranja vitamina A, C y E 25 kilocalorías 100 mililitros cada paquetito también de piña que trae la misma cantidad cambian las calorías 27 kilocalorías por 100 mililitros y también vitaminas A, C y E están riquísimos tanto el de naranja como este y el que os voy a enseñar ahora a mí es que además chicas estos formatos me vienen genial para llevarlos al trabajo ya os digo y me he cogido también este de aquí que es de melocotón que trae las mismas vitaminas mismas propiedades las kilocalorías en lo que cambian estas son 26 kilocalorías por 100 mililitros los azúcares no son añadidos vale quiere decir que tiene los que ya tienen presente la composición pero no tienen azúcares añadidos por eso es que los compro porque dentro de que tienen vale no lo tienen añadido vale continuamos con otra bolsa y sale pan blanco pan tipo bimbo vale pero aquí es blanco familiar vienen 26 rebanadas sin lactosa y con aceite de girasol para sándwich para tostada buenísimo chicas esta esponjocito ideal no está nada seco como algunas otras marcas la verdad que nos gusta y otro pan que hemos cogido pues pan de burger este viene 4 unidades también sin lactosa vale pues prácticamente pues para hacer hamburguesas que es para lo que usamos por aquí las tortitas de avena que sabéis que el mes pasado os las enseñé como novedad nos gustaron mucho y para hacer graphs para lo que os decía fajitas para la pasta que os he enseñado antes para la pasta no perdón para el revuelto este de pimientos con pollo para el kebab pues todo 6 tortillas de avena en un 51% estas están muy bien muy ricas y son 360 noodles de arroz que voy a probar una receta que vi en tiktok que es de echarle gambas pues eso con pimientos y demás tal cual sale por aquí y queremos probar porque nunca hemos probado ni tanto mi pareja como yo los noodles de arroz vienen 200 gramos tienen muy buena pinta y ya os contaré que tal contadme por abajo chicas si los hacéis como los hacéis y si los habéis probado bueno de galletitas he cogido esta vez este cocktail de aquí para tenerlo en casa para picar si vienen algunos amigos familiares pues lo mismo tienes el tarrito lo pones en un cuenquito de estos tipo pequeños vale y quedas muy bien la verdad o sea es un picoteo super guay de la línea de hacendado ya os digo este trae 300 gramos chicas y está riquísimo yo esto recuerdo que cuando era pequeña me lo comía como pipas y para desayunar tanto para mi chico como para mí porque esto también lo come estas galletas 0% azúcares añadidos de la línea digestive vale que están super buenas la verdad nos gustan bastante por aquí hemos cogido dos mangos ahora de temporada a ver que tal están chicas tienen muy buena pinta la verdad no huele mucho porque de estar ahí en las bolsas y eso no huele mucho pero tanto a mi chico como a mí nos gusta mucho y también para alguna receta de algún postre para algún helado y una bolsita sale por aquí chicas de 6 patatas que hemos cogido pues lo mismo para cocidos para guisos para hacerlas al horno para hacerlas tipo bravas para hacerlas tipo gajo tipo fritas y especial como las queráis para añadir las bolsas de pollo bueno patatas chicas sabéis que patatas y huevos en una casa yo creo que nunca podemos vale hemos cogido esta vez dos rollitos de papel este que es gigante absorbente vienen 90 metros chicas y es de celulosa vale 90 metros 375 servicios y ponen que es de doble capa y luego hemos cogido este que es el multiuso resistente que da para 600 servicios en doble casi si también es de doble capa pero este pues no tiene lo de absorbente no sé si es que será este celulosa pone 100% pero bueno estos dos hemos cogido por probar vale chicas mi chico se ha cogido estos tres paquetes que le gustaron mucho la novedad del mes pasado estos tortitas de maíz bueno estas en concreto no son de maíz es de arroz y legumbres ponen por aquí alto contenido en fibras y vienen 6 bolsitas en cada paquetito la verdad que está muy bien de precio chicas y de ingredientes también trae ingredientes por lo que estoy leyendo bastante bastante bueno guisantes lentejas harina de arroz bueno está muy bien son 109 gramos me imagino cada paquete y ya os digo a él le gusta mucho yo lo probé y a mí no me gustó mucho porque sabía así como a torrezno no me gustó vale además a mí el sabor del torrezno tampoco es que me haga mucha gracia pero bueno a él decido también para los desayunos y meriendas además de las de fibras que os he enseñado las galletas hemos cogido estas que son tipo las de príncipe de chocolate 0% azúcares añadidos las fabrica Arlui vale que me acabo de enterar y son 250 gramos están muy buenos y esto de aquí también es otra cosa que nos gusta mucho están muy buenos son los barquillos típicos de toda la vida rellenos de nata vale son 210 gramos y vienen de cantidad eso 210 gramos vale y acabamos el vídeo de hoy chicas con los frutos secos de frutos secos hemos cogido también bastante porque nos habíamos quedado sin y bueno os enseño cóctel natural son 200 gramos trae nueces trae almendras trae anacardos bueno trae un poquito de todos sí trazas de cacahuete y otros frutos de cáscara producto elaborado en España súper rico también para un picoteo entre horas y no ir a las patatas fritas que es súper ultra procesado pues esto ahora también para operación bikini viene súper bien que esto pues no nos puede faltar ni en invierno ni en verano siendoos honestas y están riquísimos y a mi chico ya os digo que le encanta es que a él a él de verdad o sea esto sí que no le puede faltar y a mí tampoco ahora que me he puesto ya con la operación bikini fitness anacardo natural que sabéis que es una fuente muy rica en fósforo este trae 200 gramos están riquísimos chicas lo mismo para picoteos y demás almendra tostada 0% sal añadida trae la sal que ya tiene pues en la composición y esto rico en calcio lo que nos va a proporcionar es mucho calcio ya os digo 200 gramos viene súper bien yo luego lo pongo en bolsitas o lo pongo en cuenquitos y lo acompaño con fiambre con jamón y tal para cuando viene alguien a casa y si no por lo que os digo para picoteos a mí me gusta mucho muchas veces hacemos aquí tabla de embutidos de quesos por si viene algún amigo o algún familiar y añadimos frutos secos pues para eso también me vienen bien por aquí tenemos cacahuete tostado 0% sal añadida 200 gramos estos también tienen como propiedades fósforo y estos que nos dan magnesio que esto de aquí es nuez de macadamia tostada con sal vale sí que es verdad que estos frutos secos chicas como son más difíciles yo creo de encontrar o de sacar por así decirlo están más caros de normal pero bueno están muy ricos y ya os digo que son súper salvos de los últimos os enseño esto que lo introduzco dentro de el fruto seco pero es súper procesado o sea esto de saludable no tiene nada chicas y se trata de la almendra marcona frita vale estas es una fuente de calcio son 125 gramos pero bueno lleva aceite refinado además de girasol y sal pero lo mismo lo queremos pues para cuando viene alguien a casa o mismamente para nosotros cuando preparamos una tabla de embutidos ponemos un cuanto de frutos secos otro poquito de aceitunas y oye súper bien y la verdad que la presentación preciosa ya os digo súper súper rico chicas me encantan y a mi chico también le gustan mucho y bueno chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho mi compra semanal de esta semana barra mes porque a ver cuánto la puedo alargar yo creo que tendremos que volver a hacer otra y así es así chicas estoy viendo que el último vídeo de mercadona tuvo mucho éxito os iré trayendo más vídeos de mercadona si es lo que queréis también ver en el canal además de cosmética y belleza y maquillaje pues os iré trayendo vídeos de estos si queréis recetas lo que queráis chicas comentadmelo abajo vale así yo soy todo oídos y luego cumplo vuestros deseos no olvidéis chicas dar like en el vídeo y comentar si os ha gustado si habéis probado alguna cosita o si añadiríais alguna cosita más comentadme también que os parece mi compra y cuánto soléis gastar vosotras o vosotros más o menos en el mes en la semana para yo hacerme una idea es algo que hablo mucho con familiares y amigos y más hoy en día con la inflación que está habiendo yo solo espero que os haya gustado un montón chicas desde aquí os mando un beso y un abrazo súper fuerte a todos y a todas vosotras muchas gracias por el apoyo que diariamente me dais chicas no olvidéis seguirme en redes sociales y suscribíos al canal si lo deseáis si es así si queréis ver más vídeos de mí y si queréis enteraros de todo pues activar la campanita os mando un beso enorme chicas y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo chao